¿Por qué no me contesta? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué no me contesta si lo estoy llamando? ¡Claro! ¡Claro que no me va a contestar! Si está en el sorreo con la descarada bruja vieja esa. ¡Claro! Ya lo está sonzacando el día entero en el trabajo y le pasa por adelante y le hace una ceñita. Yo lo sé, yo me lo imagino. Yo no tengo que estar ahí para saberlo. Y tanto le da al pájaro a la fuente hasta que la rompe. Estar hablando con su ex. Por eso fue que él hoy se afeitó, se echó perfume y se peinó. ¿Por qué se afeitó? Se está hablando con la ex. Y yo aquí preocupada que ¿por qué no me contesta? Espérate, espérate. ¿Por qué? ¿Y si tuvo un accidente? Y se iba manejando con tremenda velocidad para llegar temprano a su trabajo y de pronto ¡boom! ¡Chocó! ¿Y si se me muere? ¡Dios mío! ¿Se habrá muerto? ¿Me lo mataron? ¡Claro! Por eso no me contesta el teléfono, mi amor. No. No, 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 no. ¡Lisbet! ¡Ay! ¡Lisbet! ¿Cómo no me doy cuenta? Y yo sufriendo y llorando porque está muerto. ¡No! Él está vivito y coleando. ¿Qué sentido tiene que ayer le esté dando like a la foto de Lisbet? Ah, no, porque es tu mejor amiga. Porque seas mi mejor amiga le vas a dar like a ella. ¿Y si está buscando un anillo para mí? ¡Dios mío! ¡Me va a pedir matrimonio! ¡Yo no puedo creer esto! Y yo pensando cosas malas de ti, mi amor. Tú que me amas y me quieres tanto y todo el tiempo me mimas. Yo no sé cómo puedo pensar eso. ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! No me contesta porque está en el cine. No me contesta porque está en el cine. ¿Tiene sentido? En el cine no va a coger el teléfono porque no puede sonar el teléfono porque todo el mundo lo mira. Y él es de lo que enamora a las mujeres llevándola al cine. Porque así me enamoró a mí. Me llevó al cine para poderme enamorar en la oscuridad. El tocadito se la llevó al cine. Y yo de tonta pensando que me ama y que me va a pedir matrimonio. ¡Mentira! O peor, está en casa de su madre. Hablándose con la vecina de su madre. Y no me contesta porque ella no sabe de que yo sigo con él. Y la madre le dijo a la mujer de que el hijo y yo nos peleamos para que el hijo le sonsaque la vida a ella. Bueno, espérate porque también puede ser que salió de su casa corriendo para llegar temprano al trabajo. Se le quedó el teléfono. Yo lo estoy llamando. Él no lo sabe. El teléfono está en la casa y él está en el trabajo. Pero nadie sale a la calle sin teléfono. Ya hubiera mirado a buscar el teléfono. ¿A quién quiero engañar a ese hombre? Ese hombre simplemente no me quiere responder el teléfono. Y ya está. Yo no lo quiero más en mi vida. Yo le entrego su ropa y se la tiro arriba. Y le digo esto, se acabó. ¿Y qué me vas a justificar? ¿Qué me vas a decir? Sé que me estabas engañando. No te quiero ir y tú y yo nos vamos a volver. ¡Muy! ¿Mi amor? ¿Qué haces? ¡Ay! Estabas durmiendo. ¡Ay, mi amor! ¿Pero no fuiste a trabajar? ¡Ay, mi amor! No, yo te llamé para saber cómo estabas, pero qué bueno que estés descansando mi vida. Dale, ven para acá. Nos vemos ahora. Te amo, mi amor. A ver, se exagera un poquito. Ay, él es tan linda, ¿no? ¿Qué relación más linda tenemos? ¡Ay! 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 ¡Ay!